Un grupo de 10 personas, entre brigadistas voluntarios y funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico, se preparan y forman parte de un proceso de reclutamiento para dar apoyo internacional. En este momento, los incendios forestales en Canadá son una gran preocupación, por lo que existe un grupo de candidatos por el gran ejemplo que tiene el país en la atención que se da. Son candidatos a apoyar de manera internacional. Estamos preparando brigadistas internacionales para apoyar incendios en Canadá, que en este momento tiene un flagelo muy importante. Entonces son parte de esa motivación, de no solo ayudar aquí a que nos ayuden con la colaboración de extinguir incendios forestales, de manejar los controlarios, sino también la oportunidad de que algunos de estos brigadistas también puedan viajar internacionalmente a dar ese conocimiento y ese apoyo que tanto tienen. Eso se haría por medio de un convenio de cooperación que se tiene entre ambos países, donde Costa Rica puede prestar apoyo, por lo que se tiene un reclutamiento a las diferentes áreas del SINAC. Bueno, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene un convenio de cooperación, en este caso con la hermana República de Canadá, a través, digamos, de las instituciones que tienen que velar por el caso Costa Rica, con el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se hizo un convenio de cooperación donde el país puede prestar apoyo para llevar brigadistas, tanto brigadistas funcionarios como brigadistas voluntarios. En este momento hay un reclutamiento del área de conservación. Son cerca de 10 personas, entre funcionarios y brigadistas, que están en la etapa de preliminar, en este caso de poder completar requisitos, pasaporte, pruebas médicas, por supuesto constatar que tengan la capacitación del sistema comando de incidentes, del bombero básico de incendios forestales, de uso y manejo de motobombas y sistemas hídricos, para poder controlar. Entonces, en este momento estamos en esa etapa, listos como reclutamiento. El funcionario dijo que están a la espera de si Canadá requiere el apoyo para la atención de los incendios. Sí, en estos momentos estamos a la espera de si la hermana República de Canadá necesita, entonces se hace un reclutamiento a nivel de San José y todos los gastos son cubiertos por Canadá. Entonces, estamos en etapa de reclutamiento y a la espera de que si los incendios allá siguen siendo fuertes, entonces se podría trabajar. Recordar que esto es un tema nacional, las brigadas de ACLAPE se sumarían a las brigadas del SINAC a nivel nacional y el contingente que se manejaría desde el punto de vista nacional y es por ahí que tenemos esta preparación. No es algo que todavía es definitivo, pero es un sistema de reclutamiento a través de los procedimientos de que Costa Rica es un ejemplo en manejo de fuego y que puede prestar colaboración a otros países porque tenemos gente muy preparada, gente que realmente conoce el manejo de incendios forestales, que conoce el manejo de motobombas hídricas para poderse apoyar al tema de extinguir incendios forestales y la preparación básica para poder ayudar. Entonces, yo creo que es importante que Costa Rica se sume a estos países amigos para poder atender este flagelo como son los incendios forestales si se da el caso y si no, yo creo que lo más importante es saber que existe la anuencia, el apoyo, de poder, digamos, tener, y es un honor, creo que para los brigadistas acá, digamos, de al menos en esta etapa de reclutamiento se toma en cuenta a la experiencia y al conocimiento y el aprendizaje que ya tienen los compañeros y voluntarios de acá. Así que el trabajo entre los brigadistas y funcionarios en este proceso de reclutamiento se está concretando.